Duele así Por el cielo vi La resignación En la tarde Duele más Esta solución Cuando vi llegar En la tarde Hoy Voy a descubrir Voy a ver crear Esa cruz del sur Y aunque hoy Juegues por ahí Te recordaré En la tarde Duele así Todo el cielo en mí En resignación Esa tarde Duele más Esta solución Cuando vi llegar En la tarde Hoy Hoy Voy a ver Subir Voy a ver Crear Esa cruz Del sur Y aunque hoy Busques por ahí Te recordaré En la tarde En la tarde En la tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!